Anuncio urgente jubilados, 28% de aumento más bonos. Hoy hablaremos sobre el anticipado aumento del 28% anunciado por la doctora Tamara Besares. Este aumento es muy importante porque impactará jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones familiares del SUAF y AUH. Además, este es el último aumento del año y mediante el cual se sabrá el monto del aguinaldo que cobren en diciembre. Veremos los montos que se cobrarán en diciembre de 2023 con este aumento, y hablaremos también sobre el nuevo bono de refuerzo. La doctora Tamara Besares, especialista en temas previsionales, en un adelanto importante nos informa sobre el próximo incremento en ANSES. Aunque todavía no se ha confirmado el índice de movilidad para diciembre de 2023, la doctora Besares ha adelantado que se espera un aumento del 28%. Este porcentaje está basado en los análisis del Centro de Economía Política, conocido como CEPA, ya que ha realizado nuevas estimaciones que apuntan a un aumento cercano al 28% para diciembre de 2023. ANSES calcula estos incrementos teniendo en cuenta la evolución salarial y la recaudación. Sin embargo, es importante mencionar que en diciembre podría aplicarse un recorte, si el índice de movilidad acumulado supera los recursos disponibles para el organismo. A continuación veremos los nuevos montos estimativos con un aumento del 28%, que se cobrarían a partir de diciembre. La jubilación mínima aumentaría de 87.460 pesos a 111.990 pesos. Las pensiones no contributivas por discapacidad y la pensión no contributiva por vejez, se estima que aumente en 78.045 pesos. La pensión universal para el adulto mayor, PUAM, aumentará a 91.950 pesos. La asignación universal por hijo y SUAF por hijo, alcanzarán los 21.879 pesos. La asignación universal por hijo con discapacidad y la asignación por hijo con discapacidad se incrementarán a 71.247 pesos. La asignación por embarazo sería de 2.879 pesos, y las pensiones para madres de 7 hijos se prevé que aumenten igual que la jubilación mínima, que sería de 111.990 pesos. En relación a la entrega de nuevos bonos, la doctora Besares ha señalado que en el caso de confirmar este aumento, serán necesarios nuevos bonos compensatorios. Estos bonos adicionales que jubilados de la mínima vienen cobrando desde abril fueron otorgados por la actual administración para compensar la pérdida del poder adquisitivo, frente a la inflación que se desarrolló durante este año. Por lo que lo más probable sea que reciban un bono compensatorio. Finalmente, los jubilados con 30 años de aportes, tienen garantizado el 82% del salario mínimo vital y móvil. En diciembre, el piso salarial subirá a 156.000 pesos, lo que garantiza un haber jubilatorio mínimo de 127.920 pesos para este grupo de jubilados. Y si se confirma la jubilación mínima de ANSES de 111.990 pesos, estos jubilados recibirán un suplemento de 15.971 pesos. Contanos en los comentarios que pensás de estos aumentos, y si van a ser suficientes para afrontar la inflación del país. Si este material te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. 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 Saludos.